¡Suscríbete al canal! Alejandro, yo te voy a dar a ti el chance de que tú la presentes. Pero tengo cara de maldad porque ayer me ofreciste quitarme el habla por algo, pero no sé si arriesgarme y que me quite el habla. No te arriesguen, no te arriesguen. Ustedes no saben lo divertido que es esto detrás de pantalla, divertidísimo, pero bueno, nos conocemos hace muchos años. Pero lo voy a tener guardado para algún momento, cuando no quiera hablar más conmigo, lo suelto y me quita el habla para toda la vida. Así me dijiste. No, mentira. Ustedes le van a creer a Alejandro. Nadie le puede creer a Alejandro. Tenemos a María Corina Machado, no, pero bueno, sí, lo que pasa es que se me fue la mano la semana pasada con uno de los diputados, el diputado Omar Hernández. Pero bueno, yo creo que... Omar González. González. Yo le cambié el apellido. Y es de 2020 y se me fue un poquito... Pero bueno, ese es mi estilo. María Corina Machado, por supuesto, una dama, no la voy a tratar de la misma manera. Y además, como María Corina presenció esta pelea entre Nito y yo, esta diatriba, ella dijo que no nos enrolláramos, que preguntáramos lo que nos diera la gana. Bueno, María Corina, y vamos a comenzar. La primera pregunta que yo te quiero hacer es básicamente esa. La gente que te sigue, porque tú tienes muchos seguidores, pero también muchos detractores, y dicen e insisten en que eres ambigua. Hay muchos problemas y cuando se requiere de liderazgo, y tú eres una lideresa importante para la Venezuela, dicen que no define realmente, entonces no te muestras verdaderamente. ¿Tú lo sientes así? No, no lo siento así. Al contrario, creo que precisamente porque he tenido un estilo, y toda mi vida, no solamente en la política, también me pasa en las relaciones personales. He tenido un estilo bastante tajante en mis posiciones, en aquellas que tienen que ver con principios. Eso no significa que no entienda y que no pueda ser empática con posiciones que puedan afectar a la gente hoy en día en una situación inédita de sufrimiento y de pérdida. Pero en términos de principios y en términos de lo que es la política, para liberar a Venezuela, imposiciones tajantes. Me han llamado radical. Como radical viene de raíz, lo tomo como, no lo tomo como un insulto, sino todo lo contrario, como un reconocimiento. Como un alado, por cierto. Como un reconocimiento o una política. Antes de que pase, Anitu, quiero agradecerte, por cierto, las lindas palabras cuando falleció mi suegro recientemente. Fueron bien alentadoras. Bien de una mujer que, desde el corazón, expresaba la pérdida de un familiar en el exilio. Así que, a nombre de mi familia, gracias, María Corina. Mucha gente está viviendo eso. Y, ¿sabes una cosa? Yo creo que el daño más grande que estos criminales nos han hecho ha sido la separación de la familia. ¿Y sabes una cosa también? No fue casual. Esto fue intencional. Estos tipos se propusieron debilitar a la sociedad venezolana y la forma de hacerlo es desgarrarnos de lo más cercano, que es el núcleo familiar, que es al final lo que te da protección, orientación, impulso a seguir. Así que, yo en este momento me siento muy cerca de todos los venezolanos que tenemos nuestra familia desperdigada por el mundo. Y, como te dije en ese momento, y te lo repito hoy, si algún compromiso tenemos en esta lucha es para reunificar a cada una de nuestras familias, la tuya y la misma, incluidas. Para continuar, María Corina, fíjate, te acabas de decir que esto es un plan, esto de darle duro al núcleo familiar, digregarlo, separarlo. Que esto es un plan y un plan muy bien concebido, pero pareciera que esto es un plan internacional. Cuando uno escucha hablar del nuevo orden mundial, del Estado profundo, y además uno ve como esto se repitió en Nicaragua, viene de Cuba, se intentó repetir en Ecuador, se intentó repetir en Bolivia, ahora viaja hacia España. Uno dice, esto definitivamente es un plan mundial, es una, como dices tú, un colectivo, una mafia colectiva internacional que pretende apoderarse de los gobiernos del mundo entero. Yo te pregunto, los patriotas, los demócratas, los libertarios, ¿qué están haciendo para contrarrestar esta avalancha de la izquierda que se muta, se disfraza, se cambia, pero siempre con el mismo objetivo? Bueno, Nitu, yo te diría que estamos haciendo mucho, pero que aún no es suficiente. Y hay que asumirlo y reconocer allí donde tenemos una falta por muchas más cosas que debemos hacer. Efectivamente, cuando nosotros hicimos el planteamiento de la operación de paz y estabilización, la OCO, lo planteamos como el desafío ineludible del Occidente, porque es contra Occidente, contra sus valores, la libertad, la vida, la dignidad humana y las democracias liberales, que es el producto de esta visión y estos valores, el espíritu incluso occidental que vienen estos ataques. Y están muy bien concertados y tienen muchísima plata. Y hoy, así como Venezuela está siendo destruida y se ha convertido en el epicentro de estas fuerzas que tienen terrorismo, narcotráfico, carteles de la droga, guerrilla, y la parte geopolítica de regímenes como Rusia, China, Irán, Cuba, Siria, Turquía, que están todos operando juntos y eso es lo que llamamos el conglomerado criminal. Hay otros países que están en la mira. La próxima víctima es Colombia y es pronto y eso está en marcha, pero no se van a parar allí. Van a agarrar hacia Centroamérica, van a seguir hacia el sur, hasta Argentina, hasta Canadá. Y mira, tú estás viendo algunos países que están diciendo lo que decíamos nosotros hace 20 años. Nosotros decíamos Venezuela no es Cuba. Hay que decirlo. Eso es lo que se escuchaba aquí en Venezuela. Y hoy tú escuchas gente que te dice España no es Venezuela, Argentina no es Venezuela, México no es Venezuela. Y miren lo que está pasando. Entonces, si ellos, y hay que reconocerlo, porque el foro de Sao Paulo y ahora sus nuevos nombres del grupo de Puebla, la Internacional Progresista, son muy hábiles para cambiarse los nombres de esas agrupaciones. Han sabido apoyarse, intercambiar tecnología, taparse unos a otros. No hay derecho que los demócratas de Occidente cada uno esté tratando de mirar hacia adentro y ver cómo sobrevive. Entonces, este porque tiene un problema con el COVID, el otro porque tiene una elección, el otro. Es lo mismo. Es una operación no es continental, transcontinental que busca destruirnos y tenemos que organizarnos. Ahora, perdón, para terminar una cosa, Alejandro, se están haciendo cosas, claro que se están haciendo. Se están contactando a muchas personas que tenemos visiones y valores comunes, pero esto tiene que ir mucho más allá y los respectivos gobiernos de la región tienen que entender que es su deber, esto no es solamente porque pobrecitos los venezolanos o pobrecitos Venezuela que se destruyen, es su deber de responder a sus ciudadanos y de defender su seguridad nacional y no se está haciendo todo lo que se debe. Claro, y no están haciendo los líderes de la región y del mundo lo que se debe hacer. Quiero la crítica de María Corina Machado, sé que lo que está, o ha dejado de hacer Guaidó, que ha dejado de hacer María Corina Machado, que ha dejado de hacer Duque, que ha dejado de hacer Bolsonaro, pero particularmente quiero oír qué han dejado de hacer ustedes porque al final no están haciendo la tarea conjunta, cada quien está por su lado, pero aquellos sí están unidos en la maldad. Quiero oírte. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes los líderes, ustedes los líderes opositores que deberían estar unidos, no mal unidos, porque yo tampoco me voy a unir a quien creo que no está en mi mismo grupo, pero ¿qué está haciendo Guaidó? ¿Qué está haciendo María Corina Machado? ¿Qué están haciendo los que están dentro y fuera que se oponen, entre comillas, al régimen? Y vas a completar... Yo quiero agregar aquí, María Corina, no sé si por aquí puedes empezar esta respuesta que quiere Alejandro. ¿Maria Corina todavía cree que la transición de Venezuela puede ser alrededor de Guaidó? Yo voy a empezar haciéndole una pregunta a Alejandro para responderte a ti, Nito. Alejandro, ¿tú crees que el problema por el cual no hemos salido del régimen es por falta de unidad de los venezolanos? No, no, yo sé que es un conglomerado... No, no, pero es que no, pero eso fue lo que me preguntaste. Y entonces, al final... No, no, Ale, pero es que, oye una cosa, eso es errar completamente. Eso es no entender nada. Ya va, María Corina, entonces vamos a hacer una cosa. Entonces, ¿cuál es el liderazgo de ustedes? ¿Cuál es el liderazgo de ustedes? La pregunta, la pregunta es ¿por qué no ha salido el régimen? ¿Por qué? ¿Por qué a estas alturas cuando sabemos que hay más de seis millones de venezolanos, que es el número de refugiados más grande en la historia de Venezuela, cuando aquí hay cientos de venezolanos que han sido torturados, asesinados, ¿por qué no salieron? ¿Por qué? ¿Por qué no ha salido? Y la respuesta, fíjate, que le interesa al régimen es decir, ah, es porque la oposición no está unida, es decir, es culpa de que algunos liderazgos No, no, no vayas a pensar que mi narrativa, María Colina, es que yo los estoy señalando a ustedes para que la gente diga que yo estoy a favor de reír. Pero claro que sí, pero es que todo el mundo lo dice, y me parece muy bueno que lo hayas planteado, pero déjame contestar. Pero ustedes son los líderes, María Colina, me alegro mucho que lo hayas planteado. Ustedes son los líderes, Alejandro Marca no soy periodista. Yo te pregunto, pero te pregunto, cuando tú son ustedes, ¿a quiénes te estás refiriendo? María Colina, te lo repito, perdóname, si tú te estás refiriendo al G4. No, es que todo, es que estás haciendo tú, básicamente para la salida del régimen. Eso, eso me gusta la pregunta. Porque ahí voy, ahí voy, Alejandro, en primer lugar, este país está más unido que nunca, y yo no voy a caer en esa trampa cubana y del régimen de Maduro de echarle la culpa a la gente que la gente está dividida. Mira, tú sales a la calle aquí y tú vas a ver que más del 90% te dicen, mira, sáquenlos de aquí, sáquenlos. Pero además te dicen como sea. Porque eso es... Entonces tú responsabilizarías, perdón Anit, tú responsabilizarías a Guaidó, que es el que está de presidente encargado. Pero ya va a... Lo señalaría. Porque es que yo no oigo a nadie señalar, usted es culpable porque usted está con el G4, directamente, usted es responsable. Ok. No, no, tú me vas a escuchar ahorita, pero si me dejas terminar la pregunta porque creo que esa lista es muy importante. Es mentira que la sociedad venezolana está dividida, ha estado más unida y más clara que nunca. En segundo lugar, a eso voy, voy a los liderazgos. Ah, es que los partidos no están unidos. ¿Cómo que no han estado unidos? ¿Tú has visto lo que han sido estos 20 años? Coordinadora Democrática, Mesa de Unidad Democrática, todo el tiempo terminamos todos metidos en unas cápsulas en las cuales había gente muy buena, muy valiente y gente muy comprometida con la piramia, todo el mundo mezclado. Entonces, al final, al régimen le interesaba meter a todo el mundo en un mismo paquete porque tú terminas avanzando a la velocidad del más lento en la dirección del más débil, el mejor de los casos. Porque la otra cosa que terminó ocurriendo es que cualquier decisión que ahí se toma, el régimen lo sabe en tiempo real porque tienen gente allá adentro. Y eso pasó. Es más, yo creo que sigue pasando dentro del cuarto. Entonces, si tú partes de la base, querido Alejandro y querida Aníbal, que esto es un conflicto no convencional, que a nadie le gusta decirlo, pero esto es una guerra de última generación, un contra, un conglomerado criminal internacional, tú no puedes tener, tú no puedes tener en el núcleo de dirección a personas que le pasan información o que le rinden cuentas a la tiranía o que reciben dinero de la tiranía porque al final te extorsionan. Y eso es lo que ha ocurrido. Tú no puedes tener ni cómplices ni corruptos porque al final te venden. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no voy a descalificar a una organización porque hay gente honorable. ¿Qué va a hacer María Corina Machado? Eso lo vamos a hacer, lo vamos a responder en el canal de Alejandro Marcano porque ahorita estábamos en el canal de Nitu Pérez Osuna. Ahora nos vamos al canal de Alejandro Marcano donde además yo voy a hacer las preguntas que no me dejó hacer en mi canal. ¿Qué es como hablado de este sistema de ustedes? Vamos a Plomovisión. No, ahorita, ah, verdad, ahorita vamos a tu, a canal, ah, verdad, ahorita vamos a Plomovisión, al final es que vamos a ir al canal de Alejandro. Plomovisión, 24 horas de opinión.